Un día más en el Salón de la Justicia Social Superamigas del progresismo, las minorías están preocupadas de que la religión siga influyendo en las políticas de Estado Hay que hacer algo al respecto Es cierto, no podemos dejar que las creencias de unas personas se impongan por encima de nuestra libertad Totalmente cierto, he escuchado que en los Estados Unidos hay escuelas que enseñan la historia de Adán y Eva en lugar de la teoría de la evolución Debemos impedir que se impartan esas creencias ridículas y hemos de garantizar la educación con base en el conocimiento científico Totalmente de acuerdo, Mujer Maravilla ¿Mujer? Sí, Mujer Maravilla, ese es tu nombre ¿Por qué asumiste mi género, maldito fascista? No asumí nada, es evidente, observable y comprobable que eres una mujer Este comentario es transfóbico y atenta contra mi autopercepción ¿De qué diablos estás hablando? Soy una persona gestante que tranquilamente podría ser un hombre homosexual, bisexual o pansexual Incluso podría ser una persona de género fluido Mujer Maravilla, toda tu anatomía, cromosomas y estructura ósea indican que eres indefectiblemente una mujer El género no tiene nada que ver con el sexo biológico, eres igual de fascista que el médico que se equivocó al asignarme el género ¿Estás diciendo que la ciencia médica es la equivocada y que tu mera percepción netamente subjetiva debe prevalecer por sobre ella? Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que hace literalmente 20 segundos estábamos oponiéndonos a que las creencias de ciertas personas se impusieran por encima del conocimiento y las ciencias No puedo creer tu falta de empatía, ¿sabes cuánto sufren las personas transexuales gracias a tu amor por el conocimiento científico? Los niños también sufren cuando descubren que Santa Claus no es real, pero debemos educarlos en la verdad y el conocimiento, no en mentiras reconfortantes Un momento, ¿cómo que Santa Claus no es real? ¿Qué clase de discurso de odio es ese? Me estás jodiendo No, de veras, ¿cuál es tu problema con la gente que cree en Santa Claus? Mi problema es que Santa Claus no existe, son tus padres quienes compran todos esos regalos ¿Cómo te atreves? ¿Qué? Yo soy Batman, no tengo padres Eso no significa que Santa Claus sea real, Batman De veras, Superman, ¿cuál es tu problema con Santa Claus? ¿Tanto odias a los niños que quieren regalos? No odio a ningún niño, solo estoy diciendo una verdad científica No existen los trineos voladores, ni los duendes, ni toda esa historia Tú eres la escoria de la sociedad que debe extinguirse Primero tu discurso de odio asumiendo el género de la persona gestante maravilla y ahora esto Deberíamos exigir leyes para que el Estado garantice que Superman no pueda decir estas cosas Literalmente estábamos criticando que las creencias religiosas influyan en la sociedad a través del Estado Y ahora ustedes quieren imponerme creencias ridículas a través del Estado ¿Creencias ridículas? Eres un fascista, Superman Tan fascista como Juan Pablo II conquistando Hungría durante su papado en la Alemania nazi Hay por lo menos 5 datos históricos incompatibles en esa oración Oh, cierto, tú siempre cuestionas todo con tus datos, ¿verdad? Sí Eso es fascista ¿Cómo demonios es fascista sustentar un argumento con datos? Los datos ofenden ¿Sabes quién conocía algunos datos? Hitler Tienes que estar bromeando Deberías aprender del Che Guevara y ser más tolerante El Che Guevara fusilaba disidentes y homosexuales en campos de concentración Otra vez el fascista con sus datos ¿Sabes quién más argumentaba con datos? Déjame adivinar, Hitler ¡Ja! ¿Lo ves? Tú mismo te comparas con él No es que sus respuestas se vuelven predecibles Eres demasiado soberbio, Superman ¿Desde cuándo discutir con datos y argumentos es un sinónimo de soberbia? Desde que no respetas la percepción de las personas La percepción es subjetiva y no puede estar por encima del conocimiento Obtenido a través del análisis y la observación ¿Qué es lo que te molesta de nuestras creencias? Nada de lo que ustedes crean personalmente me molesta ¿Qué es lo que les molesta a ustedes de los cristianos? Tienen creencias ridículas que influyen en el Estado A la hora de avanzar en la búsqueda del debate y el conocimiento Es exactamente lo que están haciendo ustedes ahora mismo No Sí, cualquier cristiano podría argumentar que ellos perciben a Jesucristo Como el hijo del mismísimo Dios Y exigir al Estado que nadie cuestione dicha idea Porque de lo contrario se sentirían ofendidos Es distinto Explica cómo Nosotros somos una minoría Ese es un argumento muy estúpido considerando que vivimos bajo un sistema Que se rige por lo que vota la mayoría Tus palabras son tan fascistas como las de Bolsonaro Cuando causó un holocausto de hambruna en Polonia Luego de cometer el genocidio indígena que lo llevó a conquistar América No tienes el más mínimo conocimiento histórico, ¿verdad? No, pero tengo empatía Algo que claramente tú no tienes Superamigas, mientras ustedes discutían Un femicida violó la orden perimetral y asesinó a su expareja en la puerta de su trabajo Tranquilo jefe, ya sé cómo resolverlo Díganme que capturaremos al criminal y le daremos una condena ejemplar No, miraremos este video de una gorda bailando Oh no Superamigas, mientras ustedes miraban el video de la gorda bailando Déjeme adivinar, otra persona fue asesinada Sí, ¿cómo lo supiste? Porque ustedes son unos malditos imbéciles Baila porque ustedes no hacen nada 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 Terrible bailemos Baila porque ustedes no hacen nada Baila porque ustedes no hacen nada ¡Vamos!